Surya Vega, quien se encuentra en su octavo mes de embarazo, nos compartió estar lista para la llegada de su segundo hijo. Ya son ocho. Ya, estoy a uno y medio. Sí, bueno, estamos. Muy contenta, muy contenta. Ha sido un embarazo muy veloz, muy ajetreado. La mexicana espera poder tener un parto natural y desea que todo salga bien durante el alumbramiento. Pues ojalá, esta vez sí pueda ser natural. La vez pasada no se pudo, pues terminó en cesárea. Ojalá este sí sea natural. Y nada, pues sin expectativas. La verdad es que también el segundo embarazo ya te quita la cosa de primeriza. Estoy más relajada al respecto. Ya sé lo mucho que duele. Y lista, ¿no? Ante los rumores que aseguraron, su hermana Marimar Vega se habría separado de Luis Ernesto Franco por regresar con Adrián Uribe y supuestamente ahora tener una relación con el actor Horacio Pancheri, Surya expresó. Yo hablo con mi hermana todos los días, pero esas cosas se las tienen que preguntar ustedes, no yo. Estoy feliz por mi hermana porque está haciendo una serie increíble. Se llama El juego de las llaves, con Maite Perroni, además que también es una gran amiga mía. Yo la veo muy bien, pero yo no hablo de la vida de nadie. ¿Le presentó de alguna manera Horacio? ¿Ya te dijo algo? No voy a hablar más de mi hermana. Por respeto a ella creo que es algo que tienen que hablar ellos. Gracias. Con imágenes de Luis Villafranco, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!